Dios hermano, que se siente tanquear a Cthulhu? Concha tu madre me pego con la cola Oh, no se Concha Insisto, no es tan difícil Salte del área, salte del área, salte del área, salte del área Bueno Buen Killer que hace daño, que clase mas buena Oh, me queda calido Que buena Ganate detrás de una piedra, ganate detrás de una piedra, ganate detrás de una piedra Oh, que molado hermano Oh, me atrapó, no me puedo salir de aquí Se tiró a la mierda ¿En serio? Y más encima sacó unos hats Me atrapó Se te atrapó Chucha, te alcanzo a ginear o no? No se Puta me trapo de nuevo, no recumplía Oh Uy, estoy corriendo hacia donde tío Echa el tiro atrás Echa el tiro atrás Lo saqué de la fase 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 No, me puedo salir de aquí No, seguramente La pelea está en progreso Pero si lo puedo matar Tengo suficiente autogéneo como puedo matarlo El tema es que me voy a demorar Me voy a tomar el chaval No, no no Layla Layla Y ya Va Le Ya va la fase Cuidad Esgan Un 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 ah ya entendí la mecánica esta wea, hay que esconderse de él hasta que vuelves a la realidad cachai si, no entendí muy tarde porque en el corte te tarjetea igual si, pero si no te ve no te puede tarjetear está por allá ah que buena, claro, había que esconderse nomás si hubiéramos entendido, bueno, no tenía idea de la mecánica, nada que hacerla esta buena si, esta entretenida la mecánica oh, media skill 1 me tiró la ropa y chucha no me sacó, no me hizo daño por lo menos por lo menos la segunda vez que entremos ya vamos a conocer todas las mecánicas si conchutumare, no alcanzo a salir, ahhh, no alcanzo a salir, oh, no alcance a esquivar que buena allá va de nuevo más que el hermano, más que el hermano por lo menos esta vez no me tiro a la mierda chucha, nega nega, de esconderse no vengáis para acá por favor chucha ya chucha ya chicoatico jugar a la escondida con kuturu guen cuánto ni idea? menos de la mitad no, si ya está si, afortunadamente este mono pegado guen cochetumare, vinieron pa acá ah ah no ven con pa acá chuchus Chaos ay me vio me vio me vio me vio oh vámonos cochetumare, casi de la calle bien wey moche su madre pero no pega tanto no se no pega tanto no tengo ni esas fases de culiar no se culé imbécil creo que en estas otras fases hay que ganarse detrás de las piedras que la única wey que hace es empujar en la re mierda que voy a otra de esas fases de culiar ay voy a probar mi teoría de ganarse detrás de las piedras efectivamente hay que ganarse detrás de las piedras nice le queda como un cuarto esta listo ya el culiar kududu re culiao no me la harás aunque me demore 15 minutos es más tarde no escucha tu madre no hermano como me dio no que falso no pero que falso me va a matar wey ¿serio? oh oh pero que falso la puta madre es que no alcanzo a llegar detrás de las piedras wey oh oh se alcanzo a terminar la fase wey concha su madre wey la pelea no te matas weon me salve única y exclusivamente por el geleo del rifle weon si no me hubiese muerto que el geleo de escudo no me hizo ni una mierda que huele ah leen alcanza muerto alcanza muerto alcanza muerto alcanza muerto se me había olvidado algo muy importante mi trinket también gelea ah pero no gelea una mierda gelea como ochenta amigo muérase porfavor en serio puta le queda una caga de vida weon lo que le hace falta a este juego lo que le hace falta a este juego es que muestre la vida a los monos weon lo que le hace falta a este juego es que muestre la vida a los monos weon es que muestre la vida a los monos weon concha tu madre la fase de culiá y no tengo como cubrirme ahora si que me lo hace ya no quedan piedras ¿se lo rompen? si bueno no voy a tener que ganar lejos si voy a que no me vea coche tu madre viene para acá no váyanse loco puta me cacho igual el mono reculeo que le voy a tener mierda acá bate luego fase culiá creo que la hice si la hice ah no la fase y no hay piedras para esconderse a la mierda no hay piedras para atrás ¿cuánta vida le queda? no no le queda nada le tiro y le tiro y le tiro y le tiro ataque weon y veo que la vida ni le baja weon que estresante es que donde no salen los numeritos no percibo bien weon así que donde no salen los numeritos no percibo bien weon empujalo empujalo a ver ah ganole conchito madre que wea fase oh oh fase nueva no se que hay que hacer estoy muy asustado por favor muérete no te queda vida que es eso tomate oh conchero madre me saliera al maestro extraordinaria me la merezco bueno destilado tan linda ojalá te salga el arma ojalá te salga el arma que te salió ojalá estaré mal ya filo con esta wea chao un yun culiapu wea del que los cojas pero igual soy un tienda en la fea esta si, es tan soleable todos los duñes esta soleable al menos ese duñón wea si wea osea con gel si para mi estaba super soleable el tema es que como estaba con mas habilidades de geleo que de daño como entramos los dos igual me demore su resto si hubiese entrado con mi deck de daño wean la seo al toki tendrá cv esta wean yo creo que soy de chavar de jamal 8 de chavar de chavar de chavar de chavar king king's mouth boca de ayoas me dice que puedo entrar me dice que puedo entrar ah que bueno ya de ahi voy a entrar a tratar de desolir de chavar 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 me gusto el juego de mierda ah y por cierto grabé la pelea con el boss si 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 si